Música Mi nombre es Rocío Campos, soy hermana de Daniel Campos, desaparecido y el 7 de mayo en Navasacré, concorrido en Barranca Bermeja por los paramilitares en publicidad con organismos del Estado. Mi nombre es Jaime Peña, soy el padre del joven Jaime Yeltsin Peña Rodríguez, un chico de 16 años, estudiante, líder, artista, pintor, se destacó en su colegio y en la comunidad con todas esas actitudes artísticas. Mi hermano Daniel en esa época tenía 21 años, se dedicaba a la labor de los oficios varios, era muy conocido en la comunidad y muy querido porque era una persona muy humana, muy colaboradora con los vecinos. Podemos decir que la masacre de Barranca Bermeja, parodiando a García Márquez, era una masacre anunciada. Durante el día vimos movimientos de la fuerza pública. La malicia indígena nos había enseñado o nos ha enseñado de que cuando nos veía con demasiado despliegue de fuerza pública, algo iba a ser servicio. Pero nadie se imaginó el horror que estaba por llegar. La noche que ocurrieron los hechos fue una noche muy trágica porque cuando empezaron a sonar los disparos, lo primero que yo dije es, ¡ay, fue a punto otra vez! Entonces, la guerrilla empezó a hostigar el ejército que estaba allá en la Merilén. En todo caso, en esa noche, a esas horas, cuando ya eran por ahí tipo ocho y media, nueve de la noche, había por ahí unas trescientas o más personas en la cancha de jugo y alrededor. Pues la hay fe, tomando en sus cervezas, otros bailando, en fin. A las nueve y media, la inclusión empieza en la autopista que va hacia Bucaramanga. Entonces, cuando una vecina dijo, no vayan a salir, no vayan a salir, guárdanse porque esos son macetos. En ese tiempo, los paramilitares eran los que son los macetos. Y la palabra maceto, eso significaba horror de nosotros, pero desesperados porque queríamos saber qué era lo que estaba pasando cuando vimos que bajaban a Daniel, lo llevaban golpeándolo, porque él desalegaba que por qué se le iban a ayudar si él no había hecho nada. Entonces, cuando él le dijo eso, precisamente, cuando pasan por el frente de la casa, le dan un comentazo con el fusil acá en la nuca y él calla el piso. El hijo entra a su alcoba y sale colocándose en una camiseta. Yo le pregunto, ¿para dónde vas? Yo no, voy a sentarme aquí en el jardín con los pelados de la cuadra. Pero yo creo que no habían pasado tres minutos. Cuando escucho pelada a un perro, pues el perro muchas veces lo había escuchado latir. Pero esa noche no sé por qué motivo o por qué razón le causó impresión el ladrido del perro. Entonces yo me paro de la cama, salgo de la alcoba y cuando llego a la sala, por una ventana grande que era la calle, yo veo que va mi hijo con un tipo encapuchado detrás, apuntándole con un pusil por la espalda. Yo me entro, me visto, salgo y cuando he llegado como a la mitad de la cuadra, oigo que una gente dice, allí degollaron uno, son los macetos. Entonces a partir de ese momento ya mi corazón comienza a palpitar, no a mil sino a cinco mil por segundo. Y yo lo único que pienso es contarse en que el degollado no sea mi hijo. De esa cuadra se llevaron cuatro personas. Tres del billar y ruleta a mi hermano porque nos sacaron de ese billar. Y a otra persona que nos sacaron de la puerta de una casa que se encontraba entregando unas boletas de esas de juego de asalto. Cuando he corrido para ahí como unos 100 o 120 metros, escucho una rafa de disparo. La tierra partida y tu puta que me pierdo, la tierra y tu puta hoy se mueve todo. Nosotros como en mi familia hemos hablado y hemos dicho que nuestro duelo se descongela. El día que así sea un huacito chiquitico de donde un hijo lo podamos encontrar, ese día se descongela el duelo. Porque ya vamos a tener fe de que es él. Porque también tenemos miedo de que llegue, pase más tiempo y no poder encontrar nada. Allí están, vengan para mostrarles los cuadros que él dejó pintados. Síganos. Gracias. Adelante, adelante. Estos dos y este y otros que hay por ahí, unos bosquejos. Pero esos son... ¿Pero no, artista? Y ahí está el núcleo familiar. Eso fue como unos tres años o cuatro años antes, ¿cierto, mía? No. Menos. No, menos. Ha sido muy difícil, por lo menos en mi caso propio. Mi hogar se me acabó. Mi compañero no me entendió. Entonces, para mí eso es más importante porque todavía aún estoy sola. O sea, que a mí es delante. Pero sí está el vacío. Sí, tenemos un vacío ahí que no lo hemos podido llenar. La única esperanza es encontrar la justicia, la verdad. Sabemos que va a llegar una reparación. Pero lo económico llegará. Pero para nosotros la satisfacción va a ser la verdad y la justicia. A partir de ese sábado 16 de mayo del año 98, sin yo querer, y muchos menos proponerme, me convertí en un defensor de derechos humanos. No solo para reivindicar la dignidad de mi hijo y la de los otros 31 desempenos desaparecidos, sino, ya montado en esta vaina, seguir luchando y seguir exigiendo verdad y justicia para que los hechos de esta naturaleza nunca vuelvan a suceder. No solo para reivindicar la dignidad de mi hijo y la de los otros 31 desempenos desaparecidos, sino, ya montado en esta vaina, seguir exigiendo verdad y seguir exigiendo verdad y seguir exigiendo verdad. No solo para reivindicar la dignidad de mi hijo y la de los otros 31 desempenos desaparecidos,